Se acerca la temporada de lluvias y así lucen algunas de las barrancas en la capital poblana. Basura, sillones, escombro y llantas es lo que predomina en las barrancas por donde pasan afluentes y se vuelven en una bomba de tiempo. El vaso regulador de Puente Negro recientemente fue limpiado. Sin embargo, en sus alrededores prevalece la basura que arrojan las personas, llantas, sillones, escombro y demás desechos que llegan a taponear la estructura que se mantiene en niveles normales. La gente dice, ahí tira una bolsita, tira un papelito, pero todo eso se va acumulando. Entonces, la verdad, nos falta mucha educación. Sobre todo porque viene la temporada de lluvias, ¿no? Por la lluvia, por el calor, por todo, jodenaga, friaga, todo. La alarma fue renovada y cambiaron su lugar para evitar ser vandalizada y ahora cuenta con cámaras de vigilancia. En el vaso regulador santuario en la colonia Roma no registra riesgo de desbordamiento. No obstante, sus alrededores lucen repletos de bolsas con basura y escombro que comúnmente arrojen en esa barranca. Sin embargo, una de sus caras está tapada por ramas y pasto que la corriente arrastra. Pues es que está mal porque todos los colonos debemos de poner un poco de nuestra parte. En esta colonia el problema va más allá. Los desechos, animales muertos que llegan a arrojar, sumado al calor, se vuelve un punto de infección para quienes viven cerca de la afluente, principalmente estudiantes. Se dejan en las barrancas, luego por eso huele muy feo y todo eso afecta el organismo de todos los niños, principalmente los niños que van a la escuela y pues nosotros grandes también ahora con tanto contagio que hay. En la barranca del río Alciseca, que se desbordó hace dos años, luce con algunas sillas de plástico y basura sobre el afluente. Sin embargo, no cuenta con alarma de monitoreo. Por el momento, no representa riesgo para la población. Evitar tirar desechos en estos lugares es y será la solución a los taponamientos. En las imágenes, Nery Lucero. Para CET Noticias, David Portillo.